Una historia dramática que al principio se decía una cosa y después fue, a medida que fue avanzando el tiempo, varió. Sí, estuvimos trabajando todo el fin de semana, Sergio, con esto. Yo les decía desde un primer momento, acá no existe ningún tipo de pacto suicida. La mecánica del crimen del empresario Jorge Neus no se corresponde con un pacto suicida. No, esto es un femicidio, la víctima es la mujer y el empresario se termina quitando la vida en el medio de esa situación donde a esta altura y a pesar de haber trabajado durante todo el fin de semana, la fiscal Basilio, que es la fiscal de género, el juez Ceballos, la policía de la provincia de Buenos Aires, los peritos, la morgue judicial de San Fernando, no tenemos hoy una explicación de cuál es el móvil. Claro, todavía falta eso, que viene la historia del estudio psicológico previo, el tema del peritaje, los teléfonos. Sí, ahí está lo que se podría instrumentar que se llama autopsia psicológica. Una reconstrucción a través de entrevistas de la fiscal, de psiquiatras y de psicólogos con familiares, amigos, personal doméstico, para tratar de reconstruir si había algún tipo de problemas en ese vínculo, entre ese hombre y esa mujer. Ahora, ¿en la pericia tecnológica puede salir algo importante? Sí, ni hablar. Secuestraron celulares, computadoras, iPad, notebook y además el testimonio que por ahora declararon las dos empleadas domésticas, dos de los hijos y empieza toda la rueda de testimoniales de la fiscal. Digamos, ¿él las va a buscar cuando ella estaba en el baño? Sí. ¿Hubo gritos ahí en ese momento? Mirá, acá hay claramente desde el punto de vista de la criminalística lo que se llama actos preparatorios. Actos preparatorios. Para pasárselo al lenguaje cotidiano, premeditación. Vos acá tenés el arma que tenía el empresario, una Magnum 357, un arma de alto poder de fuego, depende del modelo, tiene hasta ocho balas, se secuestraron en el tambor del revólver, seis balas había, de las cuales cuatro estaban percutadas y dos fueron las balas, una que mata a la mujer y la otra que es la bala suicida, por la cual termina el empresario. Se disparan las cien, ¿no? A ver, ¿cuál es la secuencia? ¿Por qué hablo de actos preparatorios? Primero, la elección del arma. Segundo, vos en los crímenes tenés que hablar de ocasión, oportunidad, motivo. Vamos a la ocasión y la oportunidad. La mujer había salido, el hombre estaba en la casa en el primer piso. Es una casa que tiene espacios muy grandes. Las empleadas domésticas estaban en la planta baja, cerca de una parrilla, donde no tenían posibilidad de ver lo que pasaba. Había una puerta de madera antigua. La puerta a veces se cierra con llave o a veces con media llave, una puerta que no se abre tan fácil. De hecho, las empleadas domésticas no la pudieron abrir, llamaron a uno de los hijos y el hijo es el que empieza a golpearla, a patearla y entra y encuentra a sus padres. ¿Qué es lo que se ve en la mecánica criminal? Lo que se ve es lo siguiente. El empresario actúa en un ámbito cerrado, que es un baño, un lugar seguro, toma a la mujer desde atrás con su mano izquierda del pelo. La sorprende. La sorprende. La mujer gira, intenta defenderse. De hecho, los peritos descubrieron lo que se llaman la defensa, heridas defensivas en las manos, en los antebrazos y, por supuesto, en la cabeza, porque ella inclina la cabeza hacia la izquierda. El empresario coloca la mano izquierda en esta parte de la cabeza y con la mano derecha coloca la magnum en la cabeza, con lo cual la víctima, porque aquí la víctima es la señora Sarabia, recibe un impacto de una magnum en la parte parietal derecha y occipital derecha, es decir, en la nuca. La bala es una bala de alto poder de fuego, hace toda una trayectoria por el cráneo, golpea el hombro izquierdo... ¿La misma bala? ¿La misma bala? La misma bala y se deposita en el brazo. O sea, de arriba hacia abajo, ¿no? Exacto. La mujer muere en el baño, eso... Y ahí te das cuenta la altura. Sí, es con una mano derecha, el hombre es mucho más alto y él luego se quita la vida. Acá estamos frente a un femicidio, no hay ningún tipo de dudas, seguido de suicidio. Ahora, ¿podemos descubrir la motivación? Claro, ahí está el tema. Y además, vos siempre hablás acá de la tipología de lo que es un asesino, un femicida, y en este caso se pudo haber determinado antes, porque... No, 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 no. Esto, Sergio... A ver, hoy, ni los familiares, ni los amigos, ni las autoridades judiciales, ni la policía, ni los peritos... Mirá, hablé con mucha gente. Nadie te puede contestar el porqué. Quizás el porqué lo haya tenido el empresario en su seno más íntimo. No hay cartas, no hay nada. No hay nada por ahora. Quizás lo haya sabido el empresario solamente al porqué, o quizás haya sido un conflicto de la pareja, que evidentemente el empresario decidió ponerle un punto final. Y esto te digo desde la psiquiatría forense. Es evidente de que él tomó la decisión. Ahora, ¿por qué el empresario se quita la vida? Muchas veces el que ataca tiene decidido el ataque, pero no está preparado para que su cuerpo y su mente resista las consecuencias del acto que desarrolló y el suicidio lo decide en el momento. Y eso es lo que se ve en toda la secuencia fáctica de la escena primaria del crimen, con un principio de transferencia claro. Un ataque y una defensa. Es una historia realmente muy... Impresionante. Impresionante. Gracias, Nacho. Vamos a seguir en un ratito. Gracias. Gracias. Gracias.